Mira, Nicola ha sido padrísimo, como ha recibido tanto apoyo de la gente, Nicola lo quiero muchísimo, pero yo creo que definitivamente la ganadora es Wendy, porque ella desde el día uno... A ver, Nicola me encanta, lo quiero, yo le dije adentro, vas a ser finalista, cuando ni él lo pensaba. La segunda semana le dije, tú eres finalista, pensó que me estaba burlando de él. Pero desde el día uno, la que más alegría nos dio dentro de la casa y al público ha sido Wendy. Oye, pero dicen que supuestamente Wendy no podría ganar porque ella no firmó un contrato con la empresa, entonces el más apegado a apoyarlo sería Nicola. Yo pienso que esto no tiene nada que ver, porque mira, yo creo que aquí no se respetan ni contratos, ni trayectorias, no, aquí se respeta lo que el público diga. Yo creo que ha sido una constante en el show, pues cada semana ha salido el que tenga que salir por la decisión del público. Y yo creo que si el público quiere que gane Wendy, mira, se han dicho tantas cosas, se han inventado tantas historias y poco a poco se han ido desmintiendo. ¿No dijeron que la productora había entrado a la casa y era yo? Imagínate, que si la Barbie traía chícharo. No, dicen, pero no. ¿Cómo te hiciste para no clavarte, digamos, en los hates? Yo vi un video tuyo, perdón, un insta-live tuyo donde les contestabas, pero de una manera pues amable y todo, pero ¿cómo le haces? Porque hay muchos otros que sí siguen como en este papel de que les... Mira, yo creo que la gente, mira, yo creo que la gente, hay un video que se hizo viral de una señora que le dice cosas a Barbie cuando va saliendo, que le dice, ándale, ya te saca, la buena, perdóname, la Barbie que le ha hecho, ¿no? Pero esta es la pasión, eso te habla de un éxito de televisión y a mí me encanta que el público esté enganchado, me encanta que el público esté tan... ¿Viste ahorita cuando me presentaron, qué lindo la gente? Gracias a la Casa de los Famosos, tengo 25 años de carrera, sin embargo, por eso entré a este reality, porque sabía que esto me iba a acercar nuevamente al público muchísimo más y que la gente iba a comprar pasiones, si se iba a identificar, y yo lo que pienso es que todo esto va a pasar. Adentro estábamos peleándonos, nominándonos, sacándonos las greñas. Ayer estaba en maquillaje con Barbarita y vieras cómo me hablaba, oye, fíjate que quién sabe qué, y yo sí, Barbarita, sí, si allá ya lo dejé en la casa, ¿me entiendes? Y al rato cuando nos vean, luego al público que sí está como muy enganchado con la diferencia de Teams, cuando les digo, al rato nos van a ver comiendo al infierno con el cielo, ¿y qué van a hacer? Bueno, finalmente, pero tampoco se puede minimizar el hecho de las cosas que se dicen adentro. No, 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 definitivamente. Mira, yo creo que cada quien tendrá que... Yo no tengo cuentas pendientes con ninguno, ¿eh? Yo. ¿Y con Bárbara? No, ni con Bárbara menos. Mira, con Bárbara yo adentro de la casa también me reí, también me identifiqué, tuvimos nuestros momentos desafortunados, pero no fue toda la convivencia. Entonces yo soy una persona que no me agarro tampoco las cosas tan a pecho, ya me conocen de muchos años. Y les digo, el lunes, el domingo, bueno, antes del domingo, hoy voy a entrar a cantarles a la casa. Entonces estoy muy emocionada, ya me voy porque ando ronca de que está la música alta, y yo voy a cantar en vivo, pero voy a entrar con la dinamita a cantarles, y va a ser muy padre. Ayer estuve junta y le decía a la producción, ay, pero no puedo hablar con ellos, y me decían, sí, pero o sea, no le vayas a decir ni de la votación, no puedes decirle ni ninguna señal, ni... ¿Qué preparan para el domingo? No sé, yo estoy en lo de hoy. Yo estoy en lo de hoy primero, que voy a convivir con ellos. Entonces, ¿coincides en algunos usuarios que dicen que así como hay juegos limpios, como los que hicieron varios de ustedes, también hubo como un exceso de, sí, de misoginia, de violencia, de cosas... Bueno, mira, yo creo que cada quien trae su juego, no podemos meternos en eso. Se habla de que, obviamente, que si Poncho y Sergio, pues tienen una amistad y una relación, este... Es obvio, pero como todo, a mí cuando me hablaron, ¿yo a quién crees que recomendé? A Michelle Viet, pero Michelle no podía. O yo la recomendé, claro que me hubiera sido para mí más fácil entrar con una amiga, que ya ella cierra el ojo y yo ya sé. Es como ellos dos, obvio. La verdad, yo entré, los conocí a todos, pero no tenía esta cercanía. Es como ahora que si me hablan para otro reality, pues ya sé a quién voy a invitar y a quién no, ¿verdad? Pero yo creo que finalmente el público es el que ha estado decidiendo. Para mí estuvo bien estar un mes en la casa y también he disfrutado muchísimo el estar afuera, el sentir el cariño del público. Yo estoy muy contenta y agradecida. Esto ha sido... Para mí entrar a la casa a cantar hoy es un sueño. Es un sueño porque sé que cuántos artistas quieren estar en... O sea, de carreras, de... Y sé que me están dando a mí la oportunidad. Esto es que no me lo creo. ¿Y viste que Jorge López López Lanzo está modelizado? También está haciendo el... Fíjate pa' mí. Estamos muy contentos todos. El cielo bonito nos llevamos, muy padre. Estamos esperando al infierno. Tranquilos también. Ellos también hicieron de las suyas. Nos hicieron reír. También nos hicieron pasar corajes. Pero pues es parte de... Si no lo vives todo, pues qué chiste. Oye, cuéntame de tu personaje. ¿Quién es la serie? Estoy haciendo a Sara Soto. Es una manager cubana, RP, que logra, Gloria, trabajar con ella una vez que sale de la cárcel. Batalló muchísimo porque no tenía apoyo. Muy poca gente quería trabajar con ella. Me tocan todas mis escenas con Gloria. Tuve la oportunidad de relacionarme con Sara. Nos hemos hecho muy amigas por teléfono. Ahora en septiembre, perdóname. Ahora en septiembre me invitó a hacer la promoción en Miami. Y le comenté a Carla y me dijo, Carla Estrada, me voy contigo. Entonces ahora le hablé y le dije, oye, Carla, se va, nos vamos las dos. Me dijo, claro que sí, Raquel. Nos va a preparar todos los medios allá. Mira cuántas bendiciones. Solo porque el chico del que me hizo el look, que me cambiaron todas, van a ver. Yo le dije, ay, la señora, ¿cómo es la Sara original? Búscala en Instagram. ¿La empecé a seguir? No. De ahí nos hemos hecho íntimas, ¿eh? Y Gloria abrió su corazón. Van a ver que no se guardó nada. Y va a ser impactante verla a ella, interpretarse a ella misma en momentos muy difíciles de su vida. Había escenas. Fíjate que se quebraba y se volvía a quebrar. Y las volvíamos a hacer y otra vez quebrada. A la mujer, no creas que... Pues son enchiladas, es su vida. Y la ha pasado duro. Entonces, en los últimos capítulos, es que estoy yo con ella. No se lo pierdan. Seguimos en VIX como en la Casa de los Famosos. Y ya luego creo que nos vamos al Canal 2. ¿Eh? A ustedes. Voy a correr porque quiero.